¿Qué onda, Úngil? ¿Qué onda, Úngil? Es que traigo, traía como que unas contracturas en los hombros, y luego empecé a hacer esto. ¿Te dolió más? No, no, como que se me está aflojando, aguas, aguas, aguas. O sea, se me está aflojando acá los músculos y pues ya, ya como que ya agarraron un buen movimiento. Ya lo es tanto, pues, pues, está aflojando el mastigo. Oye, ¿dónde andaba usted ahorita? Sí fui, pero no, güey, era puro pedo, nomás. ¿Cómo? Y ya, o sea, no, no, era puro aire, güey. O sea, no era. Yo pensé que iba a salir acá un... ¿Popo? No, lo que pasa es de que... Que la banda está borracha. No, lo que pasa es de que a veces es como que... Yo lo que he visto, ¿no estamos en el aire ya? Vamos a dar un saludito para toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Compartan, compartan esta transmisión para que la vea mucha raza. Ya saben, este, estamos en vivo este miércoles. ¿Qué miércoles qué? Por la chingada. ¿Miercoles qué de julio, compadre? 12, 12 de julio. 12. 12. 12. ¿Cuál es el 12 de julio del año qué? ¿Qué año? 23. Ah, del año 2023. ¿2023, don Gil? Antes yo me acuerdo cuando estaba morrido, yo veía las películas y pasaban las películas futuristas en el 2025, 2000. Ya llegamos, ya llegamos, ya andaban los pinches carros en el aire y puro peda. Y cuando yo estaba morrido decían que el año 2000, que el otro milenio, que la chingada. Que Marta es una lombriz. Pero pues yo era en el pinche, en el 63 o la chingada, yo morrido, tenía como 6 años. Yo no sé, pero doy cuenta que siempre ponían las películas, como en el 2025, ya había pinches carros voladores. Bueno, ya hay algunos, pero todavía andan ahí pinches carcachas echando humo y la chingada. Pues ya vino Tesla. ¿Eh? Aguas, aguas. ¿Eh? Ya está llegando. Está llegando la modernidad. Bueno, ¿pero de qué estábamos hablando antes de eso? No sé, güey, tú. ¿Qué fuiste? No, no, ya no dije eso. Que a veces, que yo me he fijado que usted, lo que pasa con usted es que, es que espérate, deja que cambie la cámara, don Gil, porque estoy hablando y no, está andando allá como en otro, ándale. Está como comiendo mocos. Sí, como comiendo mocos, mi compadre allá. Este, que, me he fijado usted que usted come muy rápido, don Gil. No, tú no, güey. ¿Qué? Tú también, güey, agarras puro aire, por eso se pasan las cosas. ¿Sabe cómo comemos? Comemos como los pinches militares, don Gil, que les dan nomás como dos minutos para comer, te ponen la comida. No, pues a lo mejor, yo no sé por qué, güey, tú a lo mejor por los genes que traes míos, güey, pero yo era porque de morrillo tenía que comer rápido, si no, me ganaban la pinche botana. Ya está como los pinches, güey, es de la casa de los famosos, don Gil, que... La casa de los mañosos. No, de los famosos, que... Ah, ya no sé cómo chingaste pensar esas mamadas, güey. Está entretenido, don Gil, por ejemplo, a la noche antes de dormirme, no me puedo dormir. A mí me fastidian esos cabrones. ¿Eh? Me fastidian, güey. Está entretenido, don Gil, de repente. Está entretenido, güey, de ahí, pues ya no hubiese tenido algo que me llame la atención, güey, a lo mejor no lo pongo cuando... cuando debe ser, ¿verdad? Pero, la verdad, que no. ¿Y lo, don Gil? Me hace que si yo me iba ahí, la rebanaba más que esos güeyes. Ya los trajeron a puro pinche pambón. Oye, hombre, espérate. O sea, ahí trajeron a la pinche vieja, así como la excelsa. Esa es la que salió con... Ahí, con un darbez en cuando. Oye, está bien loca esa señora, güey. Ahí, la excelsa. Oye... Está bien Arizona. Don Gil, vamos a... Vamos a entrar en... Aguas, aguas. Vamos a entrar en materia, don Gil. Vamos a... Yo quería... Ya no voy a decir nada, güey, de eso, que de Arizona, porque después sale el mamando ahí que... ¿De qué? Ahí es un pinche vato, no sé quién chingo sea, güey. Un vato que... Que puso ahí que una vez que fue a... A este... A probarse... Ahí en el acordeón, güey, cuando salió Ramiro. ¿Quién? No recuerdo ahorita quién es el vato. Que puso ahí que... Que no lo habíamos querido por Prieto. O sea, porque estaba Prieto. Ah, ching... Ah, ya la... Ya... Pero... Pero fue la... Espérate, fue la publicación que mandaron ahí al grupo. Sí, sí. Es un vato, un vato que canta con... Con un grupo que se llama Los Relampaguitos, que son... Ah, sí, güey, los güeyes que... ¿Sabes? Cuando nos hablábamos juntos, que nos... Que íbamos y que nos pelaban, que acá se querían bien reatas. Sí, los... La copia de... De Los Relámpagos. Ah, no, no. Pues es que ahí puso el vato y luego yo dije, pues... Aquí ha habido güeros, Prietos, Morenos, Chinos y la chingada y... Nunca hubo nada. Pero yo no creo que haya sido por eso, don Gil. No, a lo mejor porque no dio el kilo el vato. En ese tiempo iba empezando, a lo mejor. Y ni modo que le fuera... No traía nada en la muchaca. Sí, que le fuera a ganar al Master Gera del Prado, que... ¿Pero qué? ¿Por qué se pone nervioso o qué? No, estoy nervioso, güey. ¿De qué están hablando o qué? No, es que te digo, güey. O sea, nomás te digo eso. Bueno, entre paréntesis, usted vio la publicación. Es que a mí también me la mandaron. Yo no sé de qué se trataba y lo vi que se llama Pequeño Ángel, creo que es Ángel. Es un güey que toca ahí, los que copian a los relámpagos. Que les ha ido bien, les ha ido bien, nomás que se separaron. Sí. Pero yo creo que no traía nada en la muchaca cuando se fue a ganar. Cuando fue y nosotros no creo que porque ha sido discriminación. Yo traía, en mi grupo que traía, traía este... Le decíamos Negrulfo. Sí. Estaba bien moreno y a poco se discriminaba. Papá traía dos o tres ahí especímenes muy raros ahí con él jalando. No digas eso, o sea, no van a decir que... Van a decir que este... No, le vamos a decir algo, porque si le... ¿Qué pedo con las moscas, compadre? Traete un sapo o algo, ¿no? Para que se lo chique. Sí, no anda cagado. Oye. Oye, este... Lo que sí te voy a decir es de que aquí en el Rey del Camino no discriminamos. Aquí hemos tenido de todo. Este, de todo. Además, ahorita traemos varios morenos ahí. El mingo está moreno, güey. Mi compadre... El de la acordeón, también el de la batería es moreno. Morenazo. Pero yo creo que... Bueno, en ese entonces yo estaba bien morrido, no me acuerdo. No, pues tú también estabas en el grupo. ¿Y qué sabe más? Fue cuando andaba buscando acordeonistas, güey. Es que ¿sabes cuál fue el pedo? Es la única vez que lo anunciamos en el periódico y fue mucha gente. ¿Pero sabes cuál fue el pedo? Que en ese entonces eran puros güeros, ¿no? El grupo eran puros güeros. Entonces ya moreno se se iba a notar. No, pero no fue por eso, güey. Nosotros qué chingados. Nosotros nomás que tocara con Mario el acordeón y... Y de bojera y dijera, es una reata para tocar el acordeón, güey. Y aparte estaba güerito. No, eso vale madre. Neta, neta que no fue por eso, güey. No, bueno, yo no... Yo tenías como 10 años, güey. No, yo estaba morrito. Pero sí vi el... Sí vi eso porque lo mandaron ahí al grupo de los Reyes del Camino. A los músicos. Lo mandaron y lo vi. Vi unos comentarios ahí de la raza. De que pinchetito racista. Y su papá le llora, no mames. Los Reyes Menonitas y que... Bueno, tampoco tenemos culpa de ser güeritos, don Gil. Y bonitos. No, no, pero a nadie nos discriminamos, no mames. Así, compadre, que no hagas esos comentarios porque no es cierto. A lo mejor llegaste a tu casa y tu mamá te dijo, no, es que son puros güeritos. Y tú estás negrito, por eso no te quisieron, mijo. O a lo mejor estaba complej... A lo mejor a mi compadre, que sí lo conozco, sí lo he saludado. A lo mejor en ese entonces, a lo mejor él estaba complejado. Pero ya después, después la armó ahí copiando a los relámpagos, don Gil. Le fue bien. Le fue bien. Y ahí anda, ¿no? Todavía anda jalando. Ahí en el otro lado. Este, un saludito para ellos que le siguen echando chingazos. Este, y puro para adelante. Pero, pues sí, para toda la recita esa que sí vi que estaban ahí tirando hate. De que nada, que los reyes... Sí, nos tiraron nosotros hate por ese comentario que hizo que... Pero no, la verdad aquí no somos... Que yo le di fuera de lugar porque no es cierto. Aquí a los únicos que no queremos, a la pinche raza así de esas... ¿Cómo se llama, don Gil? ¿Cuál? Este, pues la raza esa, ¿cómo se le llama? Este... Alacranes. A los alacranes. Así, aquí a los pinches alacranes, a puro bajo y acordeón. Chingar a su madre. No, no, les muchamos la pinche cola a los alacranes. Pero bueno. Y lo van a decir que nosotros somos... Sí. Ah, no se crean. No, hombre, ya es puro pedo. No se crean, no. Este, amor y paz para todos. Pero, este, sí, sí vi ese comentario, don Gil. Pero bueno, ya vamos a cambiarle. ¿Usted se lo sacó? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Oye, estaba viendo, don Gil, no sé, no vio que... Estaba lloviendo. Ay, va a empezar con eso, hombre. Sí, ahorita estaba el pinche solazo. Ay, pinche solazo, güey. Ayer llovió o antier. Oye, güey, hablando de ese pedo, ahora en la tarde fui a la tortillería, güey. Y el chavo, el chavo que está ahí en la tortillería. ¿El del ocho? Ay, mena mames, el muchacho que está ahí atendiendo, este, pinche calorón, güey, en la tortillería, güey. Pero, pero, ¿qué tiene? O sea, ahí tiene... Por eso, pero el vato estaba bien alegre. No, que le ching... No, sí, que le chingada. Y luego llego yo, ay, compadre, esa es la pinche actitud acá con madre. Y dice, sí, pues, ¿qué chingado le hago, compadre? Oye, pero no es como... No es como el vato que salió ahí en la tele, que andaba con una banderita así en un muro y... Ah, también está risi, risi, no sé qué chingado sería. Es que la verdad, yo a veces me pongo a pensar, a veces uno está ahí en su casa, por ejemplo, a veces yo estoy ahí en la casa, y estoy acá en el climón y todo el pedo, y de repente me enojo, hijo de su piña, de repente me enojo, y así pasan ciertas cosas. Y cuando ves ese tipo de actitud de la raza que, pues, que se la anda pelando, ah, racita que... Pero está bien cabrón, güey, porque dice que jala 12 horas el vato, y las 12 horas está riéndose y acá con... No, no, espérate, pero eso fue cuando lo captaron, tiene que haber... No, no, pues dicen que todo el pinche día está ahí, así con la pinche banderita. Pero a lo mejor el vato... Yo no sé para qué chingada está ahí, ahí están los pinches muros de contención. No, pero se le dieron ese jale, pero a lo mejor el vato es como el guasón, que se ríe así, que tiene... No, el vato dice que... Tiene la película del guasón, que tiene un pedo que se ríe, es una enfermedad. Pero nada, el guasón no se ríe, la papá que está pintada aquí como una risa, güey. No, no, se ríe de repente, ah, ya, ya, ya. El vato trae una pancarta donde dice, me río porque tengo un pedo de no sé qué. A lo mejor el vato también se ríe así, ¿no? Pues quién sabe, él dijo que porque allá en México él vio a un morrillo que estaba vendiendo no sé qué mamada y andaba risa y risa y dice, ah, yo también voy a ser como él. Pues es que esa es la actitud, don Gil, hay que estar risa y risa, la verdad. Mire, yo la verdad... Pues ya nomás me río cuando me cuentan chistes, güey. Mire, yo la verdad, don Gil, le quiero comentar algo y a todos los fans, les quiero comentar algo, a todos los fans que nos acompañaron en el pasado 30 de junio. Ah, ya. En el corral se puso a reventar, la verdad, fue un exitazo, todo fue un exitazo, ¿no? Y tuvimos ahí, nomás que yo me sentí mal, don Gil, porque a pesar de todo el éxito de todo, que se llenó el corral y todo estuvo, pero con madre, yo subí estresado, don Gil, yo no sé de qué me pasó, yo de repente, no sé, agarré mala vibra de ahí, subí medio estresadón, entonces todo estaba con mal, yo estaba entregándome, pero mi monitor falló un chingo, don Gil, no da cuenta que estaba, escuchaba yo un zumbido, entonces no me yo también, güey, nomás que ya sabes que yo me aguanto más. Ah, pues usted se tomó más chévere, entonces yo estaba, estaba yo queriendo, pues canté y todo lo que traía, don Gil, nada más que. Ah, como quiera, cantaste con madre toda, nomás el pedo fue que de repente decía, chinga, déjame, pero déjame, le digo, pero yo le dije a la gente estando, le dije, eygan, discúlpeme, lo que pasa es que pinche monitor no funciona y no puedo estar cantando a gusto y aparte estábamos grabando el evento, entonces sí me dio un poquito de pena, don Gil, después al otro día que me puse a ver los videos donde de repente le decía, eso huele, que la chingada, de cuenta sí, no ha visto como a veces Luis Miguel, de los que he visto que siempre estás cagando el palo con el monitor, entonces sí me sentí mal, sí le pido una disculpa al público porque la verdad no, no acostumbro a hacer eso, antes hace mucho sí, pero después ya nunca, ya como que agarró uno la onda, no, que es bueno, y sí tuve un poquito, mi actitud fue un poquito, no contra la gente, sino contra mi equipo de sonido y mi equipo que, pues no mames, habíamos ido a probar como tres horas, checamos todo, que no fallara nada y luego a la mero de los putazos, pinche zumbido. Fue un pinche cable ahí que se reventó, güey, o una pila que le faltaba un aparato de ahí, no sé. Bueno, este, bueno, pido una disculpa a toda la gente porque sí vi comentarios de que no, es que estabas bien enojado, güey, pero como quiera, estuvo con madre, la verdad que la gente se divirtió, se la pasó con madre y ante la adversidad de que la verdad yo no escuchaba nada, don Gil, no escuchaba nada. Hoy toda la gente viene agradecida porque nos quedamos ahí como hasta las seis de la mañana tomando fotos y la chingada, atendimos hasta el último que estaba ahí formado la fila. Sí, bueno, entonces la onda es de que, pues, gracias a todo el público que nos acompañó, que hicieron, este, casi el lleno total ahí en el Corral Western Club, don Gil, y estoy muy contento, simplemente, pues, yo quería pedirse disculpas a la gente que me mandó un mensaje, sí, sí, estuve un ratito, estuve enojado, y ya después dije, nada, pues, ya vale madre, pues, ya nos entregamos, tocamos hasta que nos prendieron las luces, don Gil, y luego aparte nos quedamos, como usted dice, este, ahí con la gente, pero, pero bien agradecidos, ¿no? Bien agradecidos con el público. Así es. ¿Y usted qué? ¿Cómo le fue ese día o qué? No, pues, yo, pues, yo llegué ahí temprano, güey, llegué como a las, como a las tres de la tarde, güey, y ahí estuve, estuve, ya, 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 pues, tocamos a las dos de la mañana, ya por las pinches diez andaba medio pedo, pero se me quitó, güey, se me quitó, porque dejé de tomar como a las diez, pero ya me subí crudote. Eso sí se la maman aquí en Monterrey, este, siempre cuando vas a cerrar los eventos a las tres de la mañana empezamos a tocar, le dije, no mames, vamos a tocar a las tres de la mañana, o sea, mucha gente, dije, no mames, la gente llegó desde las diez, diez, once, doce, una, dos, ya tenía cinco horas, y se quedó la gente, o sea, eso fue lo que a mí me gustó, dije, no mames, espero cinco horas para vernos, este, y como quiera se quedó la gente hasta el último, ya, o sea, yo, yo eso es lo que agradezco más, no, que la gente se esperó, la gente se vino yendo a las cinco, seis de la mañana, de ahí, o sea, dije, no, es increíble, no, pero pues, pero ahí reflejan el cariño que nos tienen, y pues eso es lo que nos hace fuertes a nosotros, no, y que, que nos mantiene, pero bueno, don Gil, oye, le iba a preguntar, estaba viendo yo hace ratito una noticia, don Gil, sí vio que una, una familia de aquí en Monterrey andaba en el, en el, en el Monte Everest, ¿sabe cuál es ese? Sí, en el helicóptero, no, güey, sí, allá, en, allá, ¿dónde está ese pedo? Eh, ay, güey, espérate, sí, espérate, sí, no, sí, sí, en Nepal, don Gil, ¿en dónde? Nepal. Nepal, no, es ahí, el que está ahí por García. No, 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 ese es Chempal, ese es Chempal. Ah, sí, eso, están las jirafas y la madre. No, Nepal es una ciudad, de hecho, hay, hay un documental, don Gil. Es una ciudad, ¿pero a dónde, a qué país pertenece, güey? Nepal es, Nepal es, allá por la, ¿dónde chingados es, güey? Sí, 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 pero ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero sí es por allá, están casi su puta madre, este, y yo... ¿Pero en China es donde están así o son los japoneses? No sé, yo creo que sí, son los cacahuates. Oye, pero yo había visto, ahí en Nepal una vez hubo un terremoto, don Gil, y se destruyó todo en Nepal, bien cabrón, ahí hay un documental de ese pedo que la gente que... Fíjate que uno de mis sueños, don Gil. Pues eso, pero ese monte Everest es como una montaña que tiene hielo y la chingada, Sí, es donde todo, es la cima, le dicen la cima del mundo, porque es el... El que suba allá, pero ellos no subían, ellos iban en un helicóptero, güey. Por eso, pero haz de cuenta que toda la gente, este, haz de cuenta que es el pico, aguas, aguas... ¿De Orizaba? No, don Gil, es el pico más alto de todo el mundo, haz de cuenta que es la cima del mundo, haz de cuenta, por eso cuando llegas ahí... Es lo que está más alto. No hay nada más alto que... Es como cuando si traes en la cabeza un chingo de chipotes y el chipote es más grande. Haz de cuenta, esa pinche comparación que... O sea, lo mismo, güey, el mundo es redondo, la cabeza, aguas, aguas, aguas... La cabeza es redonda. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Y los oples son un globo. Y no, no, no. Pero bueno, entonces, fíjate que uno de mis sueños, yo siempre tengo en mi perfil, siempre tengo el monte Everest, don Gil, siempre he querido conocer el monte Everest, pero ahorita ya con esto dije, no, está cabrón, porque... Es que esa gente andaba viajando por todo el mundo, güey, ya tenía, ya le andaba buscando mucho río al chicharrón. No, pues... Andaba, viajaba, y viajaba, y viajaba, y, ¿sabes qué? ¿Y quién le dijo usted? ¿Quién le dijo? Veo las noticias que ellos viajaban por todo el mundo. Pero están con madre, porque... Sí, o sea, ellos vivían la vida con madre, nomás que les tocó... Fue un accidente que les tocó... Fue como a los que se chingaron allá en el pinche submarino. Haz de cuenta, pues, así como usted dice, pues, andaban... Pero bueno, yo un día voy a ir, don Gil. No, 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 ahí en la casa, encerradito, viendo la tele. No, 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 ¿cómo crees? No, yo un día voy a ir allí al monte Everest también, don Gil. Ahí, ¿qué te puede pasar, güey? ¿En el monte Everest? No, ahí en la casa. No, pues, no sé. No, ya ves, güey, lo que te pasó a ti en tu casa. No, no, ni me recuerda, hijo de su pinche madre. Ahorita le voy a contar a la gente todo lo que me pasó. Muchos ya saben, porque subí una historia de lo que me pasó, don Gil, fue algo que no deseo a nadie que le pase. Pero bueno, uno de mis sueños, don Gil. Decirle el Everest. 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 De hecho, sí he visto la película de... Pero el Everest, tienes que saber acá, ¿cómo se llama esa mamada? No, pero yo... ¿Rapear? ¿Cómo se llama ese pedo? Escalar, don Gil, se llama escalar. Escalar, pero rápido, ¿cómo se llama? No, ese rapel es para abajo, es cuando subes y luego te vas para abajo. El rapel, yo ya subí. Pero tienes que subir, güey, primero. Bueno, también tienes que hacer rapel. Ni modo que ya estés allá arriba y te bajes, aguas, aguas. Aguas, aguas, no, pues sí, tienes que bajarte. Está bien difícil ese pedo, o sea, necesitas estar bien cabrón para... Ah, pero ese rapel y el otro es rapear acá. Ya cuando llegas más arriba, don Gil, se acaba el oxígeno, entonces ya no hay oxígeno, entonces tienes que... Ya es la atmósfera. O sea, se va acabando el oxígeno por la altura, es como cuando vas a la Ciudad de México que de repente se siente bien culero, te mareas y la madre... Y si te llevas un pinche de... Ah, huevos. ...taque de oxígeno. No, llevan, toda la raza lleva taques de oxígeno. Y que no pinche tanque cargando, no mangas. Oye, ¿no has visto las películas del Monte Everest, todo lo que pasa ahí? Sí, siempre se lo lleva a la barca ahí, se quedan ahí, güey, y luego ya... No, sí sabía que hay un chingo de gente congelada que nunca la han bajado. Sí, pues ahí está. Bueno, te digo, ¿a qué chingados vas allá, güey? Sí, no, pues es de ir a buscar el Rueda del Chicharrón. Estaba viendo un vato que dice que hay un lugar donde pasas, como una esquina, porque te das cuenta que hay rutas que ponen para subir. ¿Cómo fue en una esquina donde la encontré? Oye, dicen que... Dicen que tengo usted, que por siempre la amaré. Y lo dicen que hay una esquina, pero ya no empiezan con la pinche rola. Que hay una pinche esquina y lo das de cuenta que ahí siempre hay un vato que siempre a veces lo pisan porque se quedó ahí. Pero ¿por qué no lo sacan, güey? No, pues es que todas van su tirada y dicen, no, pues a veces lo pisan porque quedó ahí. Entonces, inga, su madre, estaba contando un vato. Yo no sé dónde vi. Pero bueno, amigos... Pero tiene que haber un alma caritativa que un día pase por ahí y diga, déjame enterrar a este vato y enterrarlo en otra parte. O no sé el camino, güey. Ah, es como una guía. Dice, ah, donde está el vato pisado. No, haz de cuenta que el vato se quedó, haz de cuenta donde está bien culero, ya está bien arriba y donde está el pinche viento. Y está bien culero. O sea, que no se toman la molestia. No, pasar de cuenta es él o yo, ¿verdad? Entonces la gente no... Bueno, si un día quieren ir al Monte Everest... Entonces a ese vato se los pisan cada rato. Eh, tranquilo. Oye, para descanse, para descanse. ¿Cuánto tendrá ahí, güey? ¿Qué tiene? Pues qué, pues él ya ni está ahí, güey. Ya es puro hueso. Bueno, no, pero está todo el cuerpo completo porque no se des... Como está bien frío, don Gil, se mantiene congelado. Es como cuando metes la carne al refri y ahí la puedes dejar un chingo. Bueno, entonces, este... Sí, sí. ¿A poco no sabía o qué? Entonces, darte cuenta... Es que es pura pinche mamada tuya eso, güey. ¿Cómo va a ser posible que no hayan ido a recogerlo, güey? No se puede, don Gil. Oye, es que se caen en la montaña y van y los recogen de ahí. Bueno, por eso, pero no se puede porque está bien arriba. ¿Cómo lo van a...? Bueno, otra cosa. Te voy a preguntar otra cosa, güey. ¿Cómo está el peso del Titanic? Lo que sí se fueron allá adentro, güey. ¿Ahí los dejaron también? ¿Cómo? Pues a todos. Y un chingo de gente se quedó adentro del pinche Titanic cuando... Ah, pero esa ya valió burger. Por eso, güey. Pero ahí se quedaron. Ahí están. Los restos. No sé, don Gil. Necesitarías bajar. A ver, a ver. Por eso te digo. Entonces, no han ido por ellos. Sí ha habido restos, pero fíjate, le voy a decir algo. Estaba viendo yo una onda que ya ve que el pinche barquito ese, ¿cómo se llama? Ah, no, el submarino. Este, se implosionó, ya habíamos dicho, ¿no? Que se hizo así, por la presión del aire. Haz de cuenta. Haz de cuenta que sí. Como cuando le voy a los tránsitos, cuando me dicen que le soplen, le hago... Para adentro. Agua, agua, agua. Ay, a mí dije... A ver, pues... Tengo que para adentro, don Gil. Por soplo, para adentro. Agua, agua. Oye. Quedas tus soplos para afuera, ¿sí? No, no, yo mejor me llevo un güey que maneja. Mira. Ese todavía... Ya te han subido el carro buenas veces. Oye, entonces, ¿cómo implosionó? Entonces, estaba pasando un ejemplo. Dicen, a ver, güey, ¿cómo implosionó este pedo, este, el submarino? ¿Y por qué había espejos ahí que no... Unas botellas. Unas botellas. ¿Por qué no han tronado? No mames, hay un chingo de presión. No, 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 no te digas. Unas fechas de botellas que a veces salen ahí en las noticias que un pato se metió una botella y... ¡Ah! Chinga, chinga. ¿Eso qué? Vamos. Es que es lo mismo de la implosión, güey. Se agarra... No, bueno, entonces, ¿por qué la botella no se rompe? O sea... Bueno, ya, ya. Déjalo, sabes, que investiguen. Pero, bueno, lo que pasa, lo que sí, los cuerpos... Imagínate, que un cuerpo se quedó en un camarote ahí cerrado. Pues ahí debe de estar, don Gil. Porque cómo se sale ahí al periós. ¿Cómo no van por ellos, güey? ¿Para qué chingadas? Imagínate, además, ¿cómo te sales para abrir esa madre y luego agarrarlo y luego subirle una camilla? No, se arma. No, no, es que está cabrón allá abajo. Es que todo el peso del agua de los lados y de arriba. Es una pinche presión con madre. Entonces, imagínate, si te vas también al espacio y si te sueltas, allá no explotas ni nada, pero... No, te flotas, allá en el espacio No mames, ¿a poco los que van a Léveres, si se tiran, se van volando? No, pero no es lo mismo Léveres porque todo está dentro de la atmósfera de la Tierra, don Gil. Entonces, este pedo, ya cuando están arriba de la estratosfera, entonces allá ya no hay gravedad, allá nomás flotas. Por ejemplo, si el arnés se te suelta, ya vio la película de Gravid. Allá te puedes enfermar y no te pones grave. Pues no hay gravedad. ¿Sí vio la película de Gravity? No se acuerda con Sandra Bull, lo que se le zafa y que se va a la pinche vieja, nomás que traía unos unas onditas que le hacía así. Y luego que se acerca y puro pedo, y luego al último terminó en la playa, no mames, de estar en el espacio a estar en la playa. Pero cayó de putazo. No, la vieja la logró. Con freno de motor. La vieja llegó, logró una pincheada de cuenta, pero con, haz de cuenta, es como... Y luego, deja tú, eran estos, y luego también los del fundillo. Pues sí, iba bien culiada, güey. No, por eso, pero ¿cómo te explico? Era así como aire. Psss, aire, aire, dile que la quiero. Aguas, aguas. No. Bueno, total, pero ¿qué chingada por qué estaba ya hablando de eso? Pues del Evers, que querías ir. Ah, bueno, entonces sí, un día voy a ir, pero así de lejito nomás, ahí nos vimos. Porque también está bien peligroso la altura, el frío, la pinche montaña. Ya ves que ahorita se cayó el helicóptero con esta gente. Y luego, aparte, don Gil, tiembla allá. Está culero, sí, tembló. No, tiembla bien cabrón allá también, o sea, es un lugar súper peligroso. Oye, hablando de temblor, güey, ¿te supiste el pinche meteorito que cayó aquí por Ciudad Victoria, güey, hace como tres, cuatro días? Pero no, no supe dónde cayó. Pues ahí, yo vi ahí un chingo de publicaciones en el Face, toda la gente que era de allá, ya ves que tenemos un chingo de gente. Pero sí vieron ahí donde el cráter, sí hubo cráter y todo. No, dicen que hasta tembló, güey, el putazo que dio. Pero ¿dónde cayó? Tuvo que ver el... Ah, pues es que no, no, no. Sí, tráigase la pinche, tráigase la pinche. Pues es que ya no la he investigado, güey, pero para la otra semana te la traigo. Sí, traiga todo de aquí, todo. Si va a hablar de algo, tráigase todo el pinche, todo acá. Todo el documentado. Todo el escrito, ¿no? Bueno, laja, laja. Pues no, güey, pues nada más. Y luego tú, tú, ibas a contar de eso que te hicieron. Bueno, lo que resulta, amigos, este, que la semana pasada, por eso no hicimos el podcast, porque el lunes por la noche, don Gil, este, andaba en la calle, luego llegué al 7, luego ya llegando a mi casa, es lo que siempre les digo y les voy a decir a toda la gente para que me escuche, los que me van a escuchar. Siempre, a mí me habían dicho, siempre los accidentes, el 60 o 70% de los accidentes ocurren cuando vas llegando a tu casa. ¿Por qué? Porque, pues, te confías un chingo. Como ya vas llegando a tu casa, pues, ah, pues ya voy llegando y te confías de la madre, ¿no? Entonces, yo llegué a mi casa, don Gil. Ya les había contado, entonces, que había visto unos vatos que andaban robando y bla, 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 que me había tocado allá afuera de mi casa son chingues cosas, don Gil. Entonces, resulta que llego a mi casa, don Gil, y yo iba, me acordé de una rolita y como ya vamos a entrar a grabar, yo la empecé a tararear así en el celular y había comprado unos atunes, don Gil, una agua, así varias cositas, ¿no? Ya, pum, llego a mi casa, acabo la rola, me targo, me targo medio minuto, más o menos. Sí. Apago y luego agarro mis cosas, me bajo del carro, don Gil, y cuando me bajo del carro, venía una pinche moto, don Gil, de esas de cobrador con dos vatos, venían dos vatos y se baja el vato de atrás, se baja el vato de atrás y... No, pues si se baja el de adelante, se van a en la madre, güey. Sí, 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 a huevo, ¿verdad? Sí. No, imagínate, imagínate pinches pendejos si hubieran hecho eso. Bueno, total, se baja el vato de atrás, don Gil, y luego, se me viene así en sobres y saca una... Me lo juzca. O sea, espérate, ¿me vas a contar tú? Lo voy a contar yo, don Gil. Es que yo lo vi en las cámaras, todo el pedo. Por eso, pero me vas a... Y tú decías que no te venían siguiendo y sí te venían siguiendo, bueno, más que por estar comiendo mocos acá con el celular, ¿no viste cuando pasaron para arriba? Por eso, don Gil, ¿me vas a dejar contar? Y le haga, le haga. La historia. Entonces, se bajan así los vatos, bueno, se baja uno de los vatos y me apunta así con el arma y en ese momento, sí te culeas, o sea, sentí yo, no lo podía creer, como que... No sabía ni a qué iba. Haz de cuenta que te quedas incrédulo, don Gil, porque yo traía aquí las cosas y de repente llega un vato y... Eh, pues, sí, eh, puto, no sé qué me dijo, pero sacó una pistola el vato y me apuntó así el vato hacia la cara y luego yo no sabía que venía y le decía, dame las pinches llaves del carro. Y yo, ajá, no, ten, le voy a la tengo y ten, le dio las llaves del pinche carro. Ya fue un lío. O sea, huevo, me llamó que le dijera que no, vea, con una pinche pistola. Le dije, no, tengo, padre, llávatelo, no hay peso. Y luego, no, dame la cartera. Le dije, no, hombre, ten, celular. Le dije, ten, güey, ten, ten, ten. El celular yo creo que me te lo pidió. Le dije, ten, 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 hombre. Antes no le di los calzones. Oye, el vato así y yo, no, ten, compadito, ten. Entonces yo, la verdad, pues es la supervivencia, don Gil, que volaba a tu, no, ten. Y me empecé a hacer así como para un lado, como que no, no, yo hace cuenta así como que evitando. Ahí está en el video, este video que estoy, no, ya, compadre, llávatelo, no hay pedo. Y luego de cuenta que el vato se va para el carro y el vato de la moto me sigue apuntando. Te muevas, puto, no te muevas. Y yo, no, no, aquí estoy, no, aquí estoy, no me muevo, estaba yo así y se sube al carro el vato y luego yo le doy la llave, pues se hace cuenta que se va para el carro y luego el vato no sabía cómo prenderlo y luego, ¿cómo prende esta mamá? Yo le dije, chíngale, puñata, se anda robando un carro y no sabes ni cómo prenderlo. déjate, y luego voy y le digo, espérate, compadre, tranquilo, porque el vato tenía la pistola en la mano y el vato le temblaba la mano, estaba bien nervioso, le dije, calmado, compadre, calmado, y luego ya lo hago así, pícale al freno, me meto el metal. Y yo le digo, no sé, te voy a salir un tiro, puñata. Es que hace cuenta, hace cuenta. Entonces le digo yo, eh, pues pícale al freno, pícale al freno y este botón, ya prende el carro, le digo, ah, ya me hago para atrás. Y luego, doy unos dos pasos para atrás o tres y luego el vato no daba, no, no da esta mamá, que me empezó a decir, yo, es que le faltó el freno de mano, espérate. Ratero, y luego tú todavía se lo tuviste que prender. puñata, puñata, y le doy cuenta que voy y la otra vez me somo así de maje. Oye, no, y le doy cuenta que ya, y le doy cuenta que el vato voy y luego ya le quito el freno de mano y luego le dije, y luego hasta ahí le digo, ¿a qué quieres date la vuelta aquí mero, compadre? Y ya está diciendo, porque te vas a dar la verga. Pero, pero lo que, le doy cuenta que ya, le doy cuenta que el otro vato se quedó y luego me amenazó, no, puto, y si te peinas. Y yo digo, no, pues compadito, pues la verdad le dije, no, no, nada que ver, ¿verdad? No, nomás se fueron y de volada, fui con el vecino, pues es que yo le, ¿a quién le hablaste? Ah, pues la te voy, primero la habló a usted. Papi. Por eso. No te creas. Papi, ¿a quién más le hablo? Pues sí, güey. Es el único, güey, el único pinche número que me sé de memoria es el de ustedes, me quitaron todo. Te lo juro, nomás es el número de memoria, nomás es el de usted me lo sé de memoria. Y como quiera, pues le iba a hablar a usted. Sí, pues el güey. Bueno, pero total, el peo fue, don Gil, que pues ya llegó usted, me dijeron unos vecinos que les mando saludos y se vayan a ver que me auxiliaron ahí, güey, ¿sabes qué? Es que valió verga. Y pues ya llegó papá, ya denunciamos y todo. Y yo lo que le quiero decir a la gente que tengan mucho cuidado, hoy en día andan mucha raza robando. Pero ¿y cómo encontraron el carro? Espérate, espérate, don Gil. Bueno, lo encontraron porque los vatos andaban robando y lo chocaron todo, acá te lo hicieron mierda al pinche carro, don Gil, ya, pérdida total. Pérdida total, total. Y pues ya, después lo que les digo yo, lo que le quiero decir a la gente es de que tengan mucho cuidado porque hoy en día andan mucho delincuente y lo que pasa es de que son chavos que andan drogados, no saben lo que andan haciendo, me explico, y en cualquier momento, o sea, yo ya viendo las cámaras y todo digo, no mames, o sea, en cualquier momento te dan un pinche balazo y te quitan la vida por un pinche carro, o sea, entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan lo mismo que hice yo, den todo lo que traigan, sí, llévatelo bueno y pedo, o sea, no se pongan al tiro ni nada porque las cosas, andan nerviosos, andan batallando, ¿no? y lo que sí les digo, no hay que tener miedo, o sea, si te chingan, tienes que ir a denunciar, no se queden con eso, porque por eso siguen mucha gente suelta, Don Gil, porque la gente tiene miedo y no va y denuncia y no va, entonces, uno tiene que seguir eso, ojalá a nadie le pase lo que me pasó a mí, yo lo estoy contando ahorita, Don Gil, y nos la estamos curando, pero en esos días, sí estuve como dos días de que estaba piense y piense y culeado y todo, pero pues ya pasó y ni modo, son experiencias para que uno se ponga más al tiro, yo sé que a mucha gente que nos están viendo ya le ha pasado cosas así, pero en verdad, no se rajen, denuncien para que toda esa gente pues la metan al bote, la verdad, ellos ocupan, pobres de ellos, no los juzgo porque han de tener una vida muy fea o no sé por qué chingados hacen esas cosas, pero pues espero de ellos, entonces esa gente necesita estar encerrada, necesita estar guardada. Pues yo digo que no había necesidad de que te apuntaran así, wey, nomás con que te hubiera dicho ay puta, dámelo acá con la pistola acá, porque de repente se le dio un pinche tiro y sin querer te... Bueno, puedes pensar lo que tú quieras, pero cómo vas a saber, entonces el vato actuó así, actuaron mal, se fue como... A la hora ni traía a darle la pinche pistola, wey. Ay, cómo vas, se quedó como chingados a saber. Por eso te digo, wey, pero ellos por eso le decían así, ya sabían que no iba a salir nada, ay, qué tal si sigan. Iba a estar como Don Gil, para nada. Pero bueno, lo importante es de que lo podemos estar contando Don Gil, porque qué tal si me ven a llevar a la verga. No, no me compare. Pero bueno, gracias a Dios, no pasó. Yo los hubiera ido a sacar por un vergazo de ahí. Eh, Don Gil. No, no te creas, no te creas. O sea, la onda es de que la gente cuídese ahorita más que nunca aquí en Monterrey, andan un chingo de ratas, un chingo, porque ya estuve investigando y viendo todo, me pasaron informes ahí. No, hasta el culo de delincuentes, este, tengan mucho cuidado, cuando anden en la noche, este. Sí, salió en el, hombre, tú, yo siempre que salgo así del Oxxo, cuando salgo en la noche, güey, salgo y veo a ver si no me siguió nadie, o si no llegó alguien conmigo ahí, o sea, tienes que andar al tiro, güey, no sé por qué se te pasó ese día. pero es que, mira, te voy a decir algo, yo no le hago daño a nadie, Don Gil, yo ando tranquilo, yo con mi pinche conciencia, y tú andas bien tranquilo, bien relajado. Sí, pero esa gente a la que se chingan, a los que no se ponen al tiro. Te digo, ya que me pasó, ya tomo la experiencia, digo, ni madre putos, ahora sí, el que se acerque a mi casa, se lo voy a llevar a la verdad, o sea, ya, ya, ya te vas, ya te vas previniendo, entonces, ya me metí en un chingo de broncas, para empezar, ya, ya voy a tardar para que me paguen el carro un chingo, y luego aparte, ya pagué un chingo de feria, tuve que gastar en un chingo de cosas, de cuenta que te meten en por las broncas, Don Gil. Vas a poner cámaras y la verdad. No, deja tú eso, todo lo que, tiene uno que pagar y la chingada, entonces, aparte de eso, que es lo menos importante, Don Gil, es más que todo, tu paz, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, ahorita estás en tu casa y estás chingada, madre, no, no vaya a venir otro puto, y yo creo que es lo único que, que sí te afecta tu paz, pero ya me vale verga, la verdad, este, estamos, que Dios nos cuide, y no hay que ser cobardes, hay que denunciar, si les pasa algo, denuncien, este, es mejor enfrentarse a esas personas, a dejarlas que anden por ahí en las calles, porque van a terminar matando gente, o haciendo una mamada que no está viendo, pero bueno, ya, ya pasó, gracias a Dios, gracias a toda la gente que me mandó mensajes, de apoyo, se los agradezco mucho, este, y luego Don Gil, ¿qué? No, estaba viendo yo, güey, que, que, que el Ricky, el Ricky Martin, güey, ¿qué tiene el Ricky? Que ya se divorció del vato, del, 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 del padrote, ¿por qué Don Gil? Pues encontró un güey marriatudo, uno, uno que está ahí, que hace películas porno, güey, ¿y ya lo vio usted, el actor principal? No, 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 yo nomás supe, güey, o sea, yo vi, yo vi las noticias, no, que, no sé cómo se llama el vato, el actor porno, pero a la mejor, que el vato lo vio a Ricky, que andaba acá, husmeando acá, el, el trusco, ¿dónde? Pues no sé dónde, güey, acá poco en el camerino, no, no sé dónde, pero ahí andaba ahí, sobre, pero yo, ah, el esposo, el esposo lo vio a Ricky, que andaba acá con el, en el celular, no sé si en el pinche celular, o en vivo, o la chingada, pero lo vio, güey, y el vato ese, pero usted cómo sabe, o sea, le dijeron eso, no, pues es que salió ahí, en chismorreo, güey, esos putos son chismosos, pa, pero es que te pueden decir misa, y no sabes que fue por eso, ahí se vio, que el vato está acá bien mamey, güey, pero porque ellos dijeron, no quiere decir que sea verdad, no, güey, pero es que para que digan ahí, es que, pero Ricky Martin, ese pinche Ricky Martin, puede andar con el que era, don Gil, pues sí, güey, pero ya eran, ya eran esposos, ya eran esposos, es una pareja seria, pero ya tenían hijos, no, que habían tenido una incubadora, una, sí, fue así, que así, como clonación, una madre, una, ¿cómo se esclonación, o cómo se llama? No, en vitro, no, no, güey, artificial, hombre, ya ves que ahorita la pinche inteligente artificial, anda con madre, bueno, no era de ellos, güey, era puro pedo, no, si es de él, por eso, pero los dos se echaban acá, no, yo no sé, güey, y no, aún agarraron el embrión, no, pero no, no, nomás lo adoptaron, güey, no, claro que no, nomás lo adoptaron, no era, es que usted no sabe bien cómo está el pedo, mira, ¿a poco era de la leche del Ricky? Qué grosero, don Gil, oye, bueno, ¿qué crees que ya mejor, como se llaman, güey, oye más gacho, a los espermas, sí, bueno, lo que pasa es que Ricky ya tenía sus dos hijos antes de casarse, o sea, el vato ya, fuera del matrimonio, el vato ya venía, pero eran adoptados, güey, no, don Gil, eran de él, él rentó un vientre, y le pusieron sus genes, y salieron hijos de él, sí, así como le hizo Michael Jackson, pero para qué lo rentan, nomás le dieron a cada, espérate, don Gil, pero es que él no quiere, o sea, él no quería hacerlo de esa manera, hay que respetar, bueno y luego, bueno y era una pareja normal, güey, ellos eran una pareja normal, pero mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo, una pareja normal, entonces este vato ve que anda con un vato porno, o sea, te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo la verdad, siempre fui admirador de Ricky Martin, desde que contaba la, una cosa es de acá, y otra cosa es la otra cosa, pero a mí lo que me importa es eso, como artista es una chingonada, el vato tiene una trayectoria bien chingona, a mí no me importa si sea eso, yo por eso, no estoy diciendo nada, yo no me estoy diciendo lo que dijeron, o sea, yo no me estoy pasando el dato, usted no me va a ser por lo malo, pero no respeta, pero fue el malo güey, pues ahí lo único malo fue, el otro vato, él como quiera, pues allá estaba gozando, pero yo creo que, o sea, su fuente es chismorreo, esa es su fuente, pues sí, ahí veo muchas mamadas de Fabiruches, ese güey, ese güey se acuerda que una vez le pusieron a Fabiruches, pues no ves como quedó, le tortearon toda la pinche nariz, por eso habla así, usted sabe, usted sabe, no, la verdad, la verdad, don Gil, yo he visto ahorita la discriminación, ¿sabe qué es la xenofobia? ¿Xenofobia? Ah, chene, así le dicen al vato ese, el chene, al que está con la bandera así, no, pero xenofobia, ¿sabe lo que es xenofobia? El que no se no, no, xenofobia, es la gente que es así como que discrimina, don Gil, a los extranjeros, o lo que nos andaban diciendo nosotros, el pinche falso que nos andaban levantando, el falso que nos andaban levantando, que nosotros éramos discriminatorios, porque no quisimos a un vato que estaba morenillo ahí de, yo creo que, digo yo, yo no estaba, pero imagino que fue porque no alarmaban la acordeón, ya habíamos dicho, ¿sabe si por eso? Pero pues, porque por la otra cosa no, sí, porque yo a veces, bueno, ya ese tema ya le había dicho yo, que usted como que era, nosotros no discriminamos a nadie, don Gil, no, oye don Gil, vamos a cambiar abruptamente, ¿por eso de ese pinche xenofóbio o qué? Ya le dije que es la gente que discrimina a los extranjeros, y que discrimina a personas, tiene fobia, o sea, tiene fobia en que hay, son diferentes a mí, o sea, son de otra raza, son por debatos amargaos, que es gente que dice, ah, ese es de otra raza, no, es como por ejemplo, si tú ves a un pinche chinito, y le sacas la vuelta, o sea, que no, que llega el chiquito, ay, que le llegue, y que tú, no, no, eso es ser xenofóbico, entonces, yo no soy, yo no soy nada, nada este, xenofóbico, discriminatorio, porque yo veo unas pinches morenotas, de esas negrotas, y digo, ay, mamacita, tranquila, eso no tiene nada que ver, pues sí, güey, eso, yo no soy discriminatorio, entonces, eso que tiene que ver, o sea, eso no, mejor, mira, como no tiene nada que ver, güey, mejor no diga nada, se está empinando, si fuera discriminatorio, hubiera dicho, pinche vieja morenota, nalgona, es que nada, es que está bárbaro, es que no se trata de eso, o sea, eso es diferente, es lo mismo, güey, no, es lo mismo, pero bueno, ya, o sea, lo que pasa aquí, este, simplemente es la gente que discrimina a las demás personas, nada más, no, no queda la que está más, no, la que las ame, eh, no es la que, la que, ¿cómo se llama?, la que, la que esté más bonita, o la que esté más fea, es que, ¿sabes qué? No, sabes que tú eres, fue un poco como los gringos, o por decir, un gringo que ve a los mexicanos, ah, pinche frijolero, eso es ser xenofóbico, porque, y también el mexicano, ah, pinche gringo, cara de puñata, es lo mismo, haz de cuenta, que si hay, si hay mucha xenofobia adentro, pero yo creo que es más, por parar, comidovia, no, no, yo creo que es, pues desayunovia, chingueso, ¿qué tiene que ver aquí? Pues desayunofobia, es la cena, la comida, y el desayuno, wey, pero por qué usted, es xenofobia, oye, pero usted, como sovia, aguanta, aguanta, bueno, mejor vamos a hablar de otra cosa, oye, espérate, ya la cagué, oye, pero usted, entonces, usted el desayuno, porque usted nunca desayuna, oye, si me he dado cuenta, si desayuno, me levanto como a las, como a las 3 de la tarde, y me he hecho un yogur, y luego ya, y luego después, mi vieja me hace de comer, y ya no quiero comer, porque me acabo de chingar el pinche yogur, ahorita llegaron a mi casa, y yo le digo, mamá, oye, voy a sacar carne de congelador, para ahorita que lleguen, hacemos unos taquitos, y la chingada, ya llegaron, y pues era, era carne que yo compro así, precocida, y ya mi mamá se hizo un guiso ahí, y luego ya nos sirvió, y don Gil, no, no me gusta, estaba bueno, don Gil, no, pinche pollo, esa es menos agua, y que sabe de la verga, porque, no me gustó, ah wey, ahorita no bien débil, ahorita me tuve que chingar un pinche de sándwich, para poder, oye, don Gil, la gente va a creer, la gente va a creer, que esta madre es porque andamos crudos, no, no, simplemente es porque, papá dijo, vamos a comprar una cheve, le dije, no, y lo que, un suerito, es que yo le digo a Tito, le digo, vamos a echar una cheve ahorita, para andar a mi mamá, y dice, no, no, de tomarte una otra cheve, wey, no en otra pinche parte, no, porque me gancho, don Gil, usted tiene razón, yo me gancho, y de repente quiero más cheve, no, no, bueno, ya me chingó el, el, tenemos, ah, espérate, le queremos recordar a toda la gente, a toda la gente, don Gil, quiero hacer un anuncio, este próximo 18 de agosto, tenemos una presentación especial, una presentación VIP, don Gil, nomás es para 200 personas, es en el Alboa, Alboa Fashion Drive, aquí en el San Pedro, es un lugar, pues ya saben, acá na es, acá de, este, pero, hay un lugar ahí que se llama Alboa, en el tercer piso, y hay un escenario espectacular, y son instalaciones bien chingonas, entonces, nos hablaron que si queríamos festejar el 30 aniversario, ahí, este, y hoy, ahora lo vamos a grabar también, entonces, el cupo es muy limitado, nomás es para 200 personas, ahorita, gracias a Dios, ya se vendieron la mitad, don Gil, la acabamos de anunciar hace una semana, empezamos a anunciarlo, ya se vendió la mitad, quedan 100, 100 boletos, o sea, 100 entradas, está un poquito caro el boleto, pero, va a valer la pena la experiencia, este, va a valer la pena la experiencia, porque aparte de, de así cantar norteño y todo, vamos a hacer ahí unas baladitas, y unas onditas ahí bien nice, que les vamos a dedicar, la gente va a hacer un evento exclusivo, especial, próximo 18 de agosto, en el Alboa Fashion Drive, por ahí en la página, estamos subiendo, este, para que adquieran los boletos, y pues ya saben, allá, este, está allá en San Peter, este, hay estacionamiento, está con madre, la verdad está con madre el lugar, está todo, va a valer la pena, este, y pues a la gente que, que quiera acompañarnos por allá, para que no se les olvide, llamar, a los teléfonos que hemos estado hablando, porque ya nomás quedan 100 boletos, don Gil, y pues se van a acabar rápido, para que puedan estar con nosotros, hicimos esta extensión del 30 aniversario, pero ahora bien, un concierto bien íntimo, para más 200 personas, don Gil. Y luego ya acabando ahí el 19, vamos para allá, para Torreón. A Torreón, Coahuila, también vamos a estar allá en el Metrópoli, la gente de Torreón, vamos a estar también con el grupo Topaz, y con el grupo Topacio, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama el otro grupo, pero va a estar Topaz. Va a estar Mamalón, este, en Torreón, Coahuila, para todos nuestros fans de allá. Y este sábado, digo, este domingo 16, el próximo domingo 16, vamos para allá, para Jaral de Berrios. Ay, chinga, ese que, pertenece a Guanajuato, Topaz de Villarreal, es tantito más para adelante, y vamos a estar este domingo 16. También vamos a estar, este, en Tampico, don Gil, vamos a estar. En Tampico, vamos a estar el 28, el 27, vamos a estar en, en este, Jesús María Aguascalientes, el 29, vamos a estar en una quinceañera aquí, Ah, la quinceañera que anunciamos, a ver si no es como la de Rubí, que se pone hasta el tronco, porque la anunciamos. General Cepeda, y vamos a estar también el, el 24 de, de este mes. ¿Dónde? Es de este mes. Oye, yo nunca he sentido. El 24 de este mes, allá en Jalisco, güey. Yo nunca sepa dónde vamos, ya no me subo a la pinche caminete, vámona. Oye, compadre, vamos a mandar saluditos para todo el público, que nos acompaña el día de hoy, serías tan amable. Ahí está, hola, buenas noches, saludos de Nuevo Laredo, a ver si nos, manda un besito de la canción, de Lobo, soy, ah, chinga, ese lobo soy yo, chinga, cuál es esa? Ese loco soy yo, no sé. No, ese lobato soy yo. Es el novato, güey. No, dice canción, ese lobo. Ese lobo. No entiendo, cuál es, a ver, dale. Ahí, ahí vemos, Liberato se llama, ah, ok, vale, masivos, matamoros. Liberato se llama el otro grupo, los reyes del camino, Topaz y Liberato, en el metrópoli, allá en, en Torreón, en Torreón, saluditos, desde Atlanta, Georgia, Don Gil, Llamero, vamos para Estados Unidos también. ya están las pinches piezas, ya están cocinándose, ya están calientitas. Estamos a punto de hacer nuestra, nuestra gira por Estados Unidos, que ya tenemos muchos años de no ir, pero ya estamos cocinando. Mauricio, estuvo súper padre en el corral, mis hijos y yo fuimos los mejores. Muchas gracias, Titi, este, gracias por acompañarnos. Dice, Tito, saludos, desde Reynosa, Tamaulipas, saluditos a Reynosa. Reynosa, Reynosa, Reynosa Garza, Peña, ay, bárbaro, Don Gil. La güera, la güera, un saludo para la güera. Ay, la güera. La güera, que nos sigue de hace un chingo. De hace como 100 años, nos sigue de, Mari, Aydre, saludame, Tito, te amo, soy de Susi del Llano, Susi del Llano, saluditos. Chiquis, dale más, chiquis, Durán, Resendi, saludos, chicos. Este, Mari, Aydre, Aydre, salúdame, porfis. Saludos, Mari. A ver, Don Gil. Es que le da hecho madre, este vato, traes calambres, o qué, compadre. Cuídense, mi tito, queremos desde acá, Piedras Negras, preguntamos para allá, saludos, Don Gil, la mera Pirinola. Ay, nadie dice eso, Don Gil, nadie dice la mera. Es la misma, güey, la mera Vena, la mera. ¿Dónde dice la mera Vena? Puede ser la mera Vena, la mera Riata, la mera Pirinola, la mera Mera. Lalito Martínez, Matías, se oye. Ah, son los mismos, compadre. Ah, Reina Garza, Lalito Martínez. Imagínense, Wendy, Tito y Don Gil. ¿Cuál Wendy? La que sale en la casa de los famosos. Pero ese no es Wendy, es Wendo, ¿no? Ese es Wendy Wendo. Dicen que está con el caistón ese güey. Dicen, güey. ¿Cómo me hace reír Don Gil? Ja, 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 la leche no invente. ja, ja. La leche de quién? Tito, salúdame. Porfis, mándame saludos y a tus fans del Llano Vos Calientes. Saludos para la gente del Llano. Pronto íbamos por allá otra vez. Dice, bailes masivos, ustedes deberían de pertenecer a la casa de los famosos. Al rato que nos inviten. Nosotros vamos a ir pero la casa de los mañosos. Saludos, si hay, si hay que denunciar. Ey, ya, reina. Fulano quiso que le, ah, reina otra vez, reina, déjale, más gente que escriba, no te creas, porque si no, te encabronas. Ay, se enoja bien gacho, la reina es bien gacha cuando se enoja. Dale, dale más compadre. Dale gas. Y Don Gil siempre está bromeando, sí, pues ya sabes cómo es Don Gil, hombre. No sé ponerme triste o reír, es que lo platican muy sabroso. Francisco Javier, saludos. No sé le, no me lo sabroso. Matehuala está toda madre el rebane que traen Don Gil y su hijo Tito. Aguas, aguas, no juntes esas palabras, compadre. A ver, dale, dale. Aguas, aguas. Es un deleite escucharlos, me encantan, Tito. Saludos para Norma. Besitos. A ver Don Gil. Ja, ja, dice nomás. Saludos para los dos y toda su familia, Tito Rodríguez, saludos para mi hermano, me dispare, que le dispare los tacos, soy Susy del Llano. Ya está, hay que tomar un disparo de tacos. Vamos a dar unos poquitos más, saludos a excelentes artistas y mejores personas. Gracias Isabel. Los amamos, no cambian, los barrón. ¿Qué? Ah no, Isa Barrón. Los barrón. Dije, qué pedo. Ok, dale, compadrito. Desde Dallas, Texas. pues son los mismos o qué, Un aguas, aguas para sus fans de Torreón y Matamoros. Sobres, un saludito. Aguas, aguas, aguas. Un aguas, aguas, un lagalaga. Ardi, Ardi, esta Adri es de Puebla. Ah, ¿Qué tal? No me pierdo sus programas. Un saludo, Ardi. Oye, Don Gil, el lagalaga, ¿por qué nunca lo hizo? El lagalaga. Porque ya no me das pie, güey. Ah, chinga, ¿cómo no? Es que yo te digo, yo te digo el lagalaga cuando estás, y que ya no hay que decir, y lagalaga. Ah, entonces quiere decir que siempre tengo el que decir. Y lagalaga, y lagalaga. Comprar una cortina, este, y ya se cuenta, ¿por qué siempre nos pasa eso? Fuimos a comprar una pinche cortina, y un chingo de cosas ahí. Y ya llegamos a la casa, que Don Gil me iba a ayudar a poner la, de hecho, ahorita me va a ayudar llegando Don Gil, no se haga. Sí, porque chingó. Se me chingó la cortina, entonces fue una cortina. Y ya compramos la cortina, llegamos a la casa, y ya se cuenta que abrimos. Ya le íbamos a poner. Lle íbamos a poner, y le faltaba un pinche tubo a la pinche cortina. Y es que se le mete, aguas, se le mete un tubo así en la cortina, igual tubo que lleva la cortina. Sí. Entonces, se abre, y ya le da la medida que tú quieras, aguas, aguas. Sí. Entonces, venía nomás un pinche tubo. Digo, chinga. Y luego a ti te dice, no, es que así es. ¿Cómo va a ser así, güey, si no mide lo que dice aquí? Y ya fuimos, y sí, le faltaba un pinche tubo. Oye, no, espérate, y luego nos dieron un tubo de más. Aguas, aguas, aguas. Y luego, ¿te vas a tener que ir a devolver, güey? Porque no era de ahí. No mames, ya no voy a enamorar. tito. Pero que de cuenta que una le faltaba un tubo, y luego nos dieron la otra madre, y traía tres tubos, traía uno de más, se mamaron. Traía uno de más. Yo siento que un pinche, un pinche maldoso, don Gil, le sacó a tu huesa y se la metió a la otra. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Sí, pues es que, para que sepan, ahí en Home Depot, de ahí de, ¿cómo se llama? Siempre revisen todo lo que compren. Cuando vayan a Home Depot, pongas el tío, porque siempre, cuando yo llegas y abres la pinche caja, chinga, tu madre, le falta algo. Yo siempre la abro ahí, güey, le abro, aguas. Aguas, aguas. Abre la pinche caja, compadre, ábrela para ver, para ver, porque siempre que vengo, acuanta que llegas, acuanta que a veces compras una pinche clavija, llegas y la vas a poner, chinga, y no te dan los taquetes, y siempre se va a dar una mamada ahí. Nah, mames, los taquetes, así se compró aparte, güey. Nah, está bien ahí. Aguas, aguas, aguas. Bueno, pueden decir, hombre, o sea, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo qué chingados compré también, pero haz de cuenta que fui, estaba yendo y lo compraba, por ejemplo, compré un calentador el año pasado, en uno que está aquí en Insurgentes, llegué. Y lo estaban inaugurando, lo estaban inaugurando, llegué, pinche calentador, y luego me dicen, ¿quieres una garantía? Y dije, sí, a huevo, pagué como 200 bolas o 300 pesos por una garantía de un año. Oye, nomás llegué a la casa, lo puse y lo tronó, madre que compré la pinche garantía, volvamos a regresar. No, como que ya te lo hubieran cambiado, aunque no hubieras comprado la garantía, ¿cómo te va a durar pinches dos horas? Pues como quiera, como quiera, o sea, como quiera me sirvió. La garantía valió verga, porque ya no te volvías a componer. Le compras una tele también, y también valió verga. No, compré una pinche tele, también fui a comprar una tele, una pantalla acá con Mare, y dije, ah, voy a comprar una de esas de, porque era cuando iba a empezar el mundial, don Gil, y dije, va a empezar el pinche mundial, y quiero una pinche tele rocu, para no ir con mamadas, y ponerle el Vixi, y todo el pedo, porque ya sabía que iban a pasar todos los juegos, dije, ah, y la tele que yo tenía, pues no, la pantalla no tenía ese pedo. Fui, compré la pantalla, llego con Mare, y luego las pinches patitas, don Gil. O sea, se fue así la tele. No, le da cuenta que las pinches patitas, empecé acá las patitas, y luego. Se le doblaron las patitas. No, le da cuenta que pongo las patitas así, tenía nomás una mamada así, así en un lado, y luego el otro lado así, y luego el otro lado con Mare, ay, chingada, y luego la voy a decir, no me la veo. Estaba barrida. Estaba barridísimo, yo chinga tu madre, pum, 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 se quedó la tele. No, de cuenta, y luego de cuenta, más o menos, y luego ya me di cuenta que este tampoco apretaba bien, cuenta que estaba flojito, y luego de cuenta la ponía, y luego la pinche tele estaba pandeadía así, se hacía así, dije, no. Acá con los pinches cañonazos de los brasileños, se movía la tele. No, pero yo dije, pinche tele, pinche tele, no, se va a quebrar la chingada su madre, no, pues me regresé, le dije, oye, ¿sabes qué? Es que las pinches patitas no jalan, a ver, y luego viene una chavita, que le hablaron, no, que puede venir a la de esto, verdad, a ser los que hablan acá, le dije, puedes venir a la de esta zona. Departamento de electrónica, aquí, a la caja 4. no, no, dijo electrónica. Pues eso, electrónica, lo está bien, güey. A ver, atención a clientes, necesitamos ayuda, y ya llegó una chavita así, a toda madre. Pues eso, necesitamos ayuda, ¿de qué, güey? Pues tiene que ser el pinche departamento, que pertenece a lo que vas a llevar. Necesitamos asistencia, una mamá dijo, no me acuerdo, algo así, como que necesitaban que viniera, la de la pinche departamento, y llegó una chavita, y luego, ¿qué onda? ¿qué pasó? Le dije, no, me sabes qué, es que ir a las patitas, y dice, ah, a ver, y luego ya se va, y se tarda como 10 minutos, y llega con un pinche desarmador, y la le digo, le dice, no, mames, estuve con toda mi pinche alma, le estaba dando con toda mi alma aquí, y se inojaba, les veriste. No, la chavita así, y luego ya de un ratito, dijo, no, no jala, déjame, voy a traer otra. Y luego, ¿qué le dijiste? Te dije. Pues sí, le dije, es que yo le estaba diciendo, te dije, mija, que no. ¿Y te trajo otra tele, otras patitas, o cómo estuvo el perro? trajo otra tele, y la abrimos, la pinche tele, y ya de cuenta que las pinches patitas, otra vez, y no, al encargado. Sí, al departamento, al departamento de electrónica, aquí. Esa era una murruca que no se había animado. Bueno, y luego ya llega un vato ya más grandecillo, ya mamadillo acá, con cara de que es de esos vatos que sí le saben, ¿verdad? Sí. Y luego, gracias a sí nomás, así como que lo atuvió la pinche tele, y dice, ah, ya sé, y luego se va, y luego trae un pinche desarmador, no sé, trajo un desarmador más macizo, no sé qué pedo, y luego le hace así, y luego, y luego, y luego, ah, no se había acomodado bien. haz de cuenta que el pinche, el, tenía maña, haz de cuenta que, mañoso, haz de cuenta que sí jalaba desde la primera que me había llevado. O sea, los puñetes eran otros. No, haz de cuenta que le tenías que poner el pinche desarmador, y haz de cuenta que le tenías que hacer así, o sea, como que darle bien fuerte, para que llegara, para que llegara hasta abajo, hasta abajo, y ahí, y ahí, y yo le empezaba a enroscar desde arriba. No mames, pues aplástales. No, es que yo. Es como cuando vas acá con una morra, no tienes que darle el tronco hasta adentro. Hasta adentro, si no, no siente nada, wey. Don Gil, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué tiene que salir con una morra? bueno, disculpeme. Total, al final de cuentas, ahí está la pinche tele, ahí la tengo. Ah, y luego tengo mi tele esa. Y con las patas bien macizas. Así. Tengo mi tele, de cuenta que tengo ahí un mueble, y ahí puse la pinche tele esa, la Roku, y atrás está la pantalla más chingona que tenía, que se me chingó, que ya no prendió. Y luego le digo yo. A los de Moner. ¿Cuál es de Moner? A los de Moner. Miro, mijo, ¿y qué estoy de vecindad? Mira, papá. Y fíjate que es de la tele, que la chingada. Y ya sé cómo le dices. Le quitan la pantalla, wey, y luego le cambian nomás los pinches led, wey, los pinches de esas madres. ¿Cómo? Y ajala con madres. ¿Cómo, papá? Mira, mijo. Mira, mijo, mira, mijo. Ah, no, pero es que el hijo, el que hizo el pedo, el papá de las cuñatas. Vamos a hacerlo al revés. El papá era el que estaba, wey, que no sabía. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo? ¿Tú quién eres? O sea, yo soy el hijo y el hijo no sabe, usted es el que sí sabe, usted es el papá. No, bueno, bueno. A la misma, hombre. Papá, se me descompuso la televisión, papá. ¿Cómo poder hacerlo? No mames, mijo. Espérate, la haces así, mijo, la volteas, y luego le quitas estos torrillitos. ¿Pero de qué me estás hablando, papá? De la pantalla, wey, no ves. A ver, si ya has de cuenta, le quitas todo el pinche pedo, wey, y luego ya quitas la pantalla, quitas esa madre, y luego ya quedan los foquitos, los leds, y esos son los que se funden, wey. Pero los leds, wey, ¿pero los leds qué tienen que ver? Porque esos son los que le dan la iluminación a la pinche pantalla. Es que tú debes checar primero, a ver si es eso. La pantalla está así apagada, y luego tú sacas una lamparita, wey, y le apuntas así, y ahí se ven todas las aplicaciones, wey. Se ven todas las aplicaciones, y dices, ah, entonces lo que le falta es luz. Ya sé que te chancharon, ¿no? Ahí. no, yo lo voy a hacer, nomás que no me quieras soltar la pinche pantalla, wey. Para allá te la regalé desde hace como un año. Bueno, la voy a regalar ya con la rele. Ah, vamos a hacer cambios H. Llévate la pantalla, te la regalo, y regala el monitor que necesito ahorita para las cámaras. Ah, sí, ahí lo tengo. Bueno, bueno. Pero así es, le quitas todo el pedo así, wey, y luego tiene unas hileritas de focos led, así. Entonces, ese es el pedo aquí, que no sé dónde voy a conseguir esas mamadas. No, esa es que no, me las venden en Japón, y tienes que venirte hasta acá. Ah, es que tienes que ir. Pues te las mandan por acá, por esta feta. No, así te las mandan desde Japón. Y te cobran como 10 mil pesos, mételo a ver. te pueden, además esta, esta me la trajeron desde Japón, don Ghi, esta mamada. Sí, es japonesa. Esta, esta camisa la pidieron, no me acuerdo, hace un chingo, hace como un año. Entonces, son florecitas. Sí, florecitas. Sí, en serio, sí, me trajeron como unas 5 de estas, y las habían pedido, o sea, me dieron esto. Pero, ¿cómo? Yo a veces te quiero comprar una pinche camisa aquí, para allá, pero la pinche talla es un pedo, en Japón, ¿cómo le hicieron, güey? En Japón está más así, más compactitos como yo, un gita más chavito. Pues sí, son acá peques. Sí, son peques. Oye, a veces, me dejamos a regalarle una camisa a ti, y te digo, no, me hace un pedo, vieja, para regalar una camisa a este güey, nunca le quedan. Ah, pero es que mira, es que lo que... Porque la talla, la talla chica le queda grande al güey, bueno, ahorita ya no, ahorita ya no, pero antes, güey, antes iba y compraba una talla chica, y le quedaba grande, tenía que comprar una de niños, la más grande de los niños. No, no es cierto, la más grande de los niños, no es cierto. No es cierto, eso fue cuando tenía como 14, 15, ya tenía como 20, y era un pedo. Fue hace 20, ya fue a hacer un vergo, o sea, ahorita, ahorita por ejemplo, yo llego, ahorita ya te he visto que vas, te ponen las mías, güey, mis camisas. Ya no me quedan las, ya soy M, don Gil. M. Pero no de Monterrey, no, yo no le voy a lo regalo. Eres M de aquí, y él le deja. Nah, qué onda tú. Viru. Viru, Virutín. Oye, no, mire don Gil, mire. No, estás con madre. Qué pedo, estás con madre. Mire, bien conservadito, todo el pedo, lo que le voy a decir. En algo. Nah, ya no he tomado, mamá, ya no he tomado. yo dije que iba a tomar cada mes. Congratulación. Cada mes me voy a tomar unas, dos, tres chefs. Es que, es que ya, Gil, ya. Eso me agrada. Bueno, a lo que voy, es de que ya soy M, mamá, para que se pongan al tiro cuando vean. Ay, al tiro porque en las pinches, en las pinches películas, los M son otros, güey. Ay, chame bien, ya no estoy. En las películas esas de narcos, los M. Nah, soy talla M. Ah, talla M. Por si alguien me quiere regalar un día. Es el que vaya pasando, va a decir, ah, este puño. Si alguien me quiere regalar un día una camisa o algo, soy talla M, ya no soy talla chica, ya varios burger, ya embarnecido, don Gil. Ya embarnecido, verdad. Me tardé un poquito, es que voy retrasado como unos 15 años, don Gil. Así iba yo, güey, de repente a los pinches 50, se vendieron los 21 chingados. Subí una pinche aplicación donde te ves joven y lo viejito, no hombre, te había un ojete. Pero así nomás a estar, güey, te veía bien feo, güey. nomás le dije, no, la verga, así no quiero vivir. Pero ya le dije, mamá, mami, consígame esas cremitas, ya sabe, para que no vayas aquí. Es que me... Hay unos pinches cremas que anuncian, güey, que te echan la pinche crema y luego te echan aire y se te quitan todo el pedo, pero se me hace que es puro pedo. ¿Por qué no la ha comprado? Es puro pedo, güey. Le hacen falta... pero después... ¿A usted le hace falta un 12 de esas cremas? Eh, pero es que después las mandas pedir y las depositas y te embaridas, güey. Ah, como la ves, como los sillones. Sí, como los pinches sillones que me mandé a comprar. Oye, don Gil, pero a mí no me ha salido ni una ruga, me hablaron ahí, me escribieron, oye, si quieres que te pongamos ácido diuriónico, no sé qué verga, ¿eh? Y anurónico. Y anurónico. Esa mamada y Botox y la ven y le dicen, ah, ya para qué chingada. Los Botox son de selecciones. Es que te voy a decir algo, los hombres necesitamos, los hombres somos arrugados, don Gil. ¿Qué es eso? ¿De qué va a tener una dicha arrugada? Yo estoy arrugado desde que tenía 19, 20 años, güey. ¿A poco? Sí, güey, a mí me decían viejillo cuando tenía 19 años. Pero ahorita, si fuera de los 20, ahorita ya fuera... Ahorita ya me dicen los Matusalén. Usted... No, güey, es que la mera neta que pinches arrugas. Vamos a hacer ese pedo. Haga usted lo de la aplicación, que sales así joven y viejo, a ver cómo sales. a la verga, voy a salir... Como Matusa. Como Matusalén, güey, si ahorita ya estoy así. Don Gil. Lo que puedo hacer es al revés. Aguas, aguas. De grande a chico. Aguas, aguas. No vas a la publicación, güey. Ah, le salimos a mandar una publicación, compadre, la tendrás por ahí. ¿Por qué no me acuerdo, don Gil? Del patrocinador. Que traemos un producto ahí, compadre, que andamos... Que se los voy a recomendar, este... Pero pidan, por favor. Pídanlo. Miren, este producto, amigos, que tenemos ahí, si nos vemos también, ¿verdad nosotros? Sí. Así es como se ve. Este producto que tengo aquí... Ah, sí, ¿verdad? Tengo... Ah, a la verga. Aquí. Aquí. Este producto que tengo... Ah, Este producto que tengo... la verga. Este producto... Tú sabes que es al revés. Es como cuando nos van a manejar una pinche trailer y que le vas de reversa. Es para el otro lado. Bueno, este producto que tengo aquí se llama Chucrut. Este producto se lo recomiendo. Yo siempre compro, este... Cada mes, Don Gil, compro tres botecitos de estos. Te ayuda un chingo esta madre. Yo me lo como aguas, aguas. Este... Con tostada, con una tostadita, Don Gil, lo puedes hacer. Es como un repollito ahí. Pero te ayuda un chingo, Don Gil, y tiene... Es antiinflamatoria. De cuenta, nomás te lo chingas y de volar empiezas así a eruptar, Don Gil, así tantito donde se va a... De volar te vas desempanzando. Pero de volar se te quita, no vas a ir eruptando todo el pinche día. No, no, no. Así rapidito. De cuenta que sientes así con mare. Eches todo el aire. Mejora la absorción de los nutrientes, Don Gil. De cuenta que pues con ese pedo pues comes... Te comes un pinche taco grasoso y a chingar a su mar a la grasa. Nomás agarra lo que necesita, y es rico en probióticos también que te ayudan un chingo para la digestión, para la flora. Para la flora y la fauna. No, 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 la flora. La fauna. También a la digestión, Don Gil, para que no ande usted tapado porque usted es de los... No, es que te iba a decir ahorita, si no te eruptas, te pelles. Bueno, pero usted... Cualquier lado sale, menos por las orejas. Usted que se tapa muy seguido, este... También hay... No, hay muy buenos medicamentos. Y también fortalece el sistema inmune, Don Gil, para que las pinches gripitas, y que esas mamadas de que te sales... Sí, porque tiene cúrcuma, tiene un chingo mamá. Puedes poner ahí los teléfonos, compadre, para que la gente lo pueda adquirir también en sus redes sociales. Ahí está Chucruz de Especial, este... Burbuja Sana Fermentos. Ahí está. Fermentos 100% orgánicos. Ahí está para que lo busquen en WhatsApp, para que hagan sus pedidos. Está súper barato porque también lo venden en Ichibi y todo, pero lo venden como tres veces más caro, Don Gil. Aquí lo dan bien vara para que lo busquen. 100% recomendado por Don Gil y por Tito, que ya lo hemos... Mi mamá también lo ha comido. Este... 811-906-5810. Búsquenlos, por favor, en WhatsApp. Burbuja Fermentos en Facebook y también en Instagram, burbuja-sana-fermentos. Ahí está la información. Este... Don Gil, hemos llegado al final de este programa. Ya, Don Gil. Pues que no, nos podemos pasar aquí tres pinches horas diciendo mamá y media, pero pues ya... Oye, pero... unos saludos, güey, para que la gente se vaya contenta que nos saludamos. Últimos saluditos antes de despedirnos. Se los remiendo yo por su amigo Tito. Remiendo, recomiendo, güey. A la verga. Remiendo. Dice remiendo, pero pues no tengo el pantalón roto. Saludos desde Agualulco. Está compadito, saluditos hasta Agualulco. La flora y la fauna. Dice aquí. Tito, guapo, cántame un pesito de la canción. Estás aquí. Saludos y un beso. Y estás aquí para darme motivos para querer seguir en el camino para calmar mi ansiedad para enseñarme a volar. Saludos a los Toños de Cabina E. ¡Ea! De Cabina E. José Antonio Gámez. Te veías tan guapo de viejito. ¡Ay, ay, ay! Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Saluditos, compadito. Castañeda, Abartuc. Sí, está Delgado Tito. Lo vimos en San Pedro. ¿Ya ves, don Gil? Bailes Masivos, Matamoros. Tú me amas. ¿A eso es donde vamos a ir con ellos? No sé por qué te mientes. En Matamoros, Coahuila. ¿Cuántas títulos la de... Esa camisa es de tela de juir. ¿De juir? ¿Qué quiere decir? Que no vale burguer lo que es. Es que se la dejé ir. Ah, aguas, aguas. Por eso es de juir. María del Carmen Soto Solzano. Me encanta. Aguas, aguas, aguas. Encanta. Vero Palomino. Ah, sí. Vero Palomino, manden saludos para la Borch de Villa de Reyes. Ahí vamos a andar cerquita de Villa de Reyes. Ahí vamos en Jaral de Berrios este domingo. Ahí está entre San Luis y... Yo digo que no se las des. Dice ahí, no sé de qué se trata. San Luis, ¿cómo se llama? Don Quil me encanta lo espontáneo, auténtico y simpático que es. Saludos, Adri. Gracias, gracias, Adri. Daniel Reyes, ¿cuándo vas con la morra a Planala? ¿Qué? ¿Cuándo vas con la morra a Planala? Es cierto que vendrán a Tampico los Reyes del Camino. ¿El qué? ¿Vamos a Tampico? ¿Qué día? El 28. 28 de este mes. Estamos en Tampico en La Consentida o... ¿Cómo se llama? La Consentida se llama ahí el mar. Saludito, guapos, cántame un pesito de la canción de esta ya se la cante. Bueno, Don Gil, ya nos vamos. Saludito para Erika también que está por ahí. Saludos, un beso. Gracias por haberse acompañado en este podcast. Compártanlo, por favor. Y pues para seguir haciendo el podcast porque nos divierte, ¿no, Don Gil? Nos la pasamos con madre aquí en el podcast. Le mandamos un abrazo, un saludo y nos vemos la próxima. Esto fue Padre Tan Padre, Hijo Tan Hijo, ¡El Podcast! ¡El Podcast! ¡El Podcast! ¡El Podcast!